Salve pues ya por nombre el corrido del relajado al estilo Grupo Agradozona y dice Marque le compaginaron Me la paso relajado Con un cigarro en la mano Una botella de whisky Porque yo no bien he entrado Los palis se abandona La voy a jalar un rato Amigos estoy rodeado Yo se con que gente trato Soy muy enamorado Pero tengo una a mi lado El todo me ha apoyado Mi vieja es un encanto Venga se pa' acá compadre Y apenas va empezando Por lo demás no se agüite Que todo está controlado Y Amanda trae un lavado Para andar bien activado E Bill Po ME NO 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 Gracias por ver el video.